Yo pienso que un partido típico y más por todo lo que significa un clásico donde la rivalidad es intensa y el antecedente del juego. Creo que son dos juegos diferentes, totalmente diferentes los trámites, el comportamiento de los dos equipos. Y hoy hubo otras situaciones que por fortuna vieron su punto en el momento físico. Fueron minutos vitales porque sabemos toda la virtud que tiene Independiente Medellín, el gran trabajo que hace porque lo ven, un equipo con gran aplicación, con mucha compatibilidad, un equipo que estaba montado en el resultado y que eso le daba un plus psicológico para controlar el juego. Y bueno, después era cuestión de intentar aumentar el marcador o controlar esa situación del juego como pasó en el último día. Sí, pienso que el partido daba para eso. Daba para eso y creo que el jueves perdimos en esos duelos, en esos rebotes. Incluso hoy hubo pasajes donde perdimos esos rebotes porque tanto Daniel como Moreno y todo, nos ganaron la mitad del campo en el jueves anterior. Hoy el equipo fue más agresivo, Sebastián hizo un excelente juego, Alexander también estuvo brillante y bueno, el complemento de Jimmy y los hombres por los costados como era Manuel y Alejandro. En ese momento hubo pasajes interesantes donde se controla el juego y como les dije yo inicialmente, no podemos pretender ganar sin jugar el partido. O sea, tenemos que hacer un control mental y después de jugar podemos buscar el resultado, pero no podemos ganarlo sin jugar. Pensé mucho eso, es cierto, con Marlos íbamos a ganar profundidad, íbamos a ganar mucho vértigo, pero yo quería evitar ese vértigo, quería evitar ese vértigo, aparte de eso que Fernando Mosquera hizo un excelente trabajo del jueves sobre Marlos. Perdón, Andrés. Entonces quería evitar que él tuviera una referencia arriba y quería que Mandeli tuviera más socios para jugar. O sea, era jugar antes que pensar en vértigo, antes que pensar en profundidad. El jueves pasamos bastante profundidad, hoy quería tener el control del partido antes que todo, antes que todo tener control del juego ante un equipo que seguro iba a intentar desesperarnos y bueno, creo que por ahí pasó la decisión de que fuera Alejandro. Yo creo que ya a esas alturas del juego ya iban casi 70 minutos, y como ustedes entienden, Alejandro viene de varias semanas de inactividad, ¿no? Alejandro no jugaba desde el día, considero que contra patriotas, porque jugó contra un millonario un minuto, dos minutos, y de justo le molestó de nuevo la lesión, por fortuna reapareció bien en el jueves anterior. Y después era costarle a oxigenar la mitad del campo con Alejandro inicialmente, y cuando Alejandro entrara, Alejandro entrara, Alejandro ganara, entrara en ritmo de juego, ya colocara a Marlos, ¿no? Colocara a Marlos porque Jimmy también hizo mucho desgaste, tanto el jueves como hoy, y era como oxigenar esa mitad del campo con esos cambios. Y ya el último, ante la disposición que tomó el Medellín, era que quedaban en Charar y Caicedo mano a mano con... con Alexis y con Óscar, era buscar ese respaldo, hacer ese mismo comportamiento, hacer esa línea de 5 en fase defensiva, o línea de 3 con Alexis, Óscar y Daniel, equilibrar allí en la mitad del campo, porque esa es la situación, o sea, si yo no me defiendo faltando 12 minutos para cerrar el juego, y si me defiendo y me hacen buen por ahí, nos vamos a los penales y en el azar perdemos, eso era jugarse la lotería, y bueno, creo que el equipo lo soportó bien, lo asintó bien, hemos venido trabajando hace varias semanas esa posibilidad, y creo que Daniel entró muy bien, y después que Farid y Gilberto salieran a encontrar más adelante a Pajoya y a Urbano. Bueno, yo creo que primero se me pasó, yo creo que hoy hay que darle una realización y un aplauso viral de la afición, ¿no? Considero que hoy la afición se hizo sentir, ese acompañamiento, esa emotividad, y eso que es algo muy lindo, ¿no? Algo que uno a veces ni a veces en la selección nacional siente eso que se sintió hoy. Y lo demás los va a pasar por... Él había hecho un trabajo muy fuerte el día jueves, en las pruebas bioquímicas de evaluación biomédica había marcado también. Hoy teníamos riesgos con él, con Sebastián y con Gil. Se recuperaron bien y bueno, estuvieron dispuestos, y lo de Marlos era un partido que había que controlarlo antes que buscar atacar por atacar, y Marlos nos incita a eso, ¿no? Marlos nos propicia a atacar, a buscar, y lo que yo no quería era que el partido se diera de vuelta, sino que nosotros tuviéramos el control, tuviéramos más juego interno. Sí, indudablemente que Alejandro tiene esa inteligencia de juego. Alejandro es el socio ideal por esa dinámica, esa conceptualización, ese pensamiento táctico que tiene, y sobre todo la disponibilidad mental para trabajar en diferentes zonas del campo. Creo que ha sido un gran acierto y ha aparecido en los momentos justos. Es un muchacho inteligente y aparte eso que tiene una gran virtud es cómo recuperar balones sin hacer foul. Se coloca entre el balón y el rival con una facilidad única y creo que eso es un gran aporte para el equipo. Buenas noches. Bueno, sabíamos que Medellín iba a mantener su equipo por la forma como terminó también, pero sabíamos que era otro momento, en otro momento se hizo la retroalimentación, se asimiló bien, se asumieron responsabilidades de lo que nos faltó contra Medellín el jueves, y hoy estuvo a toda la disposición para tener el control del partido y bueno, hacer ese fútbol que le gusta nacional y que nos podía facilitar llegar a la oportunidad. ¿Y mi vuelta? Mi vuelta, bueno, creo que todos lo conocen, que iba a ser una función táctica importante al no estar Hernández como ingresó el partido anterior, en ese vuelta tapando la salida de Farid. Por ahí, ante la situación del marcador adverso, el profe quizá cambió y se la jugó con Burbano, que venía con más ritmo e invirtió la salida de Medellín, porque sabíamos que tanto Fabra como Burbano son desequilibrantes y podían generarnos situaciones de gol. Bueno, yo pienso que Nacional siempre sale a hacer su trabajo, no veo tan marcada esa situación. Quizá la situación la marca, la propuesta del rival, ¿no? Porque pienso que con todas excepciones ha habido partidos donde Nacional en calidad de visita genera 6-7 llegadas a gol, llegamos al área rival con 6-7 jugadores, o sea que no veo tan diferente la situación de jugarte local o visitante. Normal que los locales y muchas situaciones son otros factores que se involucran, así que a veces llegan los partidos diferentes o a veces los resultados, ¿no? Habrá que esperar quién sale ahora en esta llave y analizarlo. Eso ya es en 72 horas, tenemos que enfrentar a ese rival con mucha inteligencia y una gran aplicación. Creo que se integran todos. Lo que hizo el equipo el jueves, el que el rival no haya podido marcar la diferencia el jueves, todo se complementa hoy y lograron los goles hoy en un momento oportuno, con todo lo que tenía Berlín para ganar también ante la propuesta nuestra de adelantar nuestra línea y buscar el partido. Yo creo que destacar solo factores no es coherente porque se integran muchos factores. Desde el día miércoles hablamos de eso, el día jueves se habló siempre de esos 2.90 minutos. Y como decía, la idea era el día jueves defendiéndonos, atacando a Medellín, con Malo, con Jimmy, con Jefferson, con Manuel. Hoy era controlar el juego porque el jueves no nos favoreció el resultado para lo que quisimos. Y bueno, después de hablar de los resultados, hoy nos favorece a nosotros, pero es muy fácil. Pero esa es buena idea, siempre tener en cuenta inclusive por el tema mental y por la parte psicológica, el tema disciplinario, no perder la cabeza, no tengo pasajes inclusive que con el 0-1 nacional, y él tuvo el jueves 7 minutos después del gol que no hubieran podido marcar una diferencia más alta.